Ay, a ti te puso Dios en mi camino Y yo vivía feliz de ser tu dueño Porque era tan inmenso mi cariño Que todo lo veía color de rosa Por ti yo desafiaba el mundo entero Que el orgullo más grande era mi esposa Hoy tengo que admitir que fue un error No desconfiar jamás de tu salganza Por eso fue tan grande mi dolor Por eso pudo más que el sentimiento ¿Por qué fuiste conmigo a una avalancha Que todo lo destruye en un momento? ¿Por qué fuiste conmigo a una avalancha Que todo lo destruye en un momento? Y traigo en mi canto sentido Sabor a pena y olvido De sentimiento Ando buscando un alivio Para un corazón querido Y no lo encuentro Sombra del viejo camino Sangre de mi este tormento Yo ando ni el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Ando ni el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Y con cariño para mi hermano Cristian Brigos Y su tienda de licores Don Cristian Una botellita Y con cariño para mi hermano Cristian Sentimental, sentimental capital Ay, ay, ay ¡Jumpa, gente! ¡Oye, José Carlos Lugo! ¡Jumpa la presa! ¡Jumpa la presa! ¡Jumpa la presa! Yo sé que cuando ya pasen los años Habrás reconocido tus errores Y todos los que hoy te dan la mano Mañana te aborrecen, te lo juro Entonces surgirán las decepciones Y tú andas muy triste por el mundo Hoy tengo que admitir que fue un error No desconfiar jamás de tu santanza Por eso fue tan grande mi dolor Por eso pudo más que el sentimiento Por eso pudo más que el sentimiento Porque fuiste conmigo Una avalanche Que todo lo destruye en un momento Porque fuiste conmigo Una avalanche Que todo lo destruye en un momento Y tú eres como aquel niñito Y tú eres como aquel niñito Que con cualquier juguetito Se desespera Juega con él un ratico Porque lo ve muy bonito Después lo dejas Tú también eres así Porque en el campo amoroso Decías morirte por mí Y andabas loca por otro Decías morirte por mí Y andabas loca por otro ¡Sin vergüenza, carajo! Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso fuerte por ustedes Oye, eso es un cancionón, ¿no?